En Chipichape, en el sector de modernos centros comerciales, tenemos para la venta este penthouse duplex, el cual tiene un área construida de 180 metros cuadrados aproximadamente. Aquí, en este apartamento, concluyen los mejores acabados. La espectacular vista a la montaña y al centro comercial Chipichape. La cocina integral con mesón en granito natural. Y una buena calidad de madera en gabinetes superiores e inferiores. La calidad en los baños, con una ducha moderna. Compuesto en su primer nivel de dos alcobas. Ha sido construido para que usted viva con toda la comodidad. En el segundo nivel, un amplio vestir donde podrá guardar todos sus objetos personales. Y junto a esto, una elegante y amplia alcoba principal. La cual da acceso a una preciosa terraza, que contrasta con la belleza de sus ambientes. Dos garajes cubiertos independientes. Una excelente zona social, donde podrá compartir con su familia y amigos. Invierta en esta propiedad, y viva con estilo, en el sector de mayor valorización del norte de Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!